Playa de Ligüiqui, provincia de Manaví, Ecuador. La inmensidad del océano pacífico aquí en las playas de Ligüiqui, la comunidad de Ligüiqui. Ahí están trabajadores haciendo casitas de caña y de madera. Pocos turistas, pocos bañistas y ahí ven más carpas. Y más adelante tienen los comedores de Ligüiqui. Vamos dentro de un breve momento a probar y a saborear la morcilla de mariscos. Parte alta de la carretera de Ligüiqui, de la entrada a Ligüiqui. Ahí tenemos a la valiente Ranger, devoradora de kilómetros, la viejita Ranger. Recorriendo las rutas del Ecuador poco a poco, con la viejita Ranger. La devoradora de kilómetros aquí en las playas de Ligüiqui, rodeado de montañas. La cordillera costanera. Mar del Pacífico, mar del océano pacífico, aquí en las playas de Ligüiqui. Saludos Salamanca, saludos Burgos desde Ligüiqui, Ecuador, provincia Manaví. Saludos a todos. Saludos Salamanca. 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 Gracias.